En la zona arqueológica de las Peñitas, en el Valle de Etla, en Oaxaca, como podemos ver aquí un montículo mayor, de por lo menos unos 30 a 25 metros, completamente cubierto. Del lado derecho tenemos otro montículo, en este caso es más pequeño, y acá otro montículo, también de gran tamaño, de gran monumentalidad, y otro, un cuarto montículo. Por lo tanto tenemos aquí una plaza, también encontramos aquí lo que parece ser una estela, ya bastante vandalizada, con pintura de aerosol y ritualizada. Vemos por ahí algunas figurillas que las siguen ritualizando. Estamos en Las Peñitas, en el Valle de Etla, Oaxaca.